entonces mira cómo queda cuando parece como si estuviera nadando ¿ves? lindo abrazo ya está, cual tenemos carnada para rato Zabalito bastante grande con la atarraya bueno recién nos levantamos son las 8 y media 9 bien cansado ayer así que bueno acá estamos ya voy a salir a pescar miren los árboles estos que lindos que son todas las flores y el río está tremendo bien calma el agua está espectacular esa es la cabaña está en la altura de un metro, un metro y medio más o menos bueno ahí dejé la carnada ¿veis? la lancha se estaciona así, se ata de la punta y se ata de atrás de los dos lados, por las dudas es un consejo veis que la carnada uno usaba los vivos, vamos a ver cómo están no están vivos vivos esto sucede ahora que es invierno ¿no? en verano se remueren todos veis cómo están en invierno esto lo podes hacer pero en verano se remueren a ver si yo tengo la carnada lista bueno, estoy saliendo solo vamos a ver qué pasa bueno, ahí me anclé acá abajo hay una piedra bien grande creo, no sé bien porque pega mucho el agua es como muy hondo, muy hondo y de repente se hace bien bajo y después de una onda de vuelta hay una piedra o es barro o algo así pero hay como una barranca grande acá abajo así que bueno, armé de la siguiente forma por las dudas que haya piedra o algo para que no se corte le puse el líder principal la tanza, el multifilamento le anexé un nylon del 0,90 bien grueso aproximadamente dos metros ahí le puse un esmerillón dos plomos uno bien de 60, 70 y otro de 50 casi como 100 gramos ahí acá dos 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 apretadores hacia los costados para que los plomos queden quietos y después un chicote más o menos de 30 centímetros 40 pero con la diferencia que tiene dos anzuelos ¿ves? está el líder principal digamos el chicote principal y le anexé a la mitad otro anzuelo entonces ¿ves? tiene dos anzuelos no sé si se ve bien entonces tiene un chicote largo ¿sí? de uno qué sé yo de unos 30 centímetros y en el medio le puse el otro ahora le voy a mostrar por qué cuando encarne encarne el sábalo uno se lo puse de la boca este acá y el otro de la cola entonces mira como queda cuando parece como si estuviera nadando ¿ves? ¿ves como se mueve? mira no sé si se nota parece que está nadando ¿ves? mira entonces de esta forma se puede hacer acá en la piel mientras tanto esperamos que caliente un poco el agua y paso a buscar a clave y no vamos por out oh que lindo el más grande del día hermoso el broche se va al agua estoy flojo el carretero lindo el broche, grande veo como lo siguen enseguida dos grados, mirá clarín, doblete, mirá, se fue uno entre dos o cazar bueno ahora con la atarraya vamos a intentar sacar carnada para tirar a fondo a un pozo unos sabalitos, algo de eso estaría bueno conseguir y ahí después hacemos la comida tiramos un pocito, cocinamos y comemos mientras ve si pica algo un apretador, un apretadorcito, tiene una chusa mirá que lindo que es, dicen que es feo pero para mi es alto pescado mirá que lindo, tiene una chusa y es bien áspera así por todos lados muy bonito muy bonito y bueno agarramos un sabalito ideal para la carnada ya está ya está cuando tenemos carnada para rato para todo el día mirá uno dos una banda voy a buscar el balde mira tomo el pozo, tirar fondo y hacer la comida a ver si pica algún furudito mirá que hay una banda vamos a ponerle agua enseguida un sabalito bastante grande con la atarraya ahí recién buscamos la carnada, los sabalitos vamos a parar acá a hacer la comida por ahí arriba voy a dejar las cañas tiradas y acá hay un pozo el río se hace bien angosto viene y se hace ancho acá queda como una olla tiene como 8 o 9 metros, 10 metros vamos a dejar las cañas tiradas ahí y bueno, mientras hacemos la comida ojalá que pique algo algún surubí con la carnada que sacamos recién o algo lindo, no sé, lo que sea bueno, vamos a hacer unos bifes con huevo y cebolla unos bifes encebollados le ponemos un poco de aceite vamos a buscar leña bueno ahí está vamos a poner un chorrito de aceite uy, picó una caña bueno, picó la caña pero dejó de picar es una palomita va a salir bien agumados los bifes bueno, primero la cebolla un poco de sal no trajimos cuchara ni cucharón así que en el cuchillo no corremos un costadito y en cuanto bueno, ahí están los bifesitos con los huevos y las cebollitas bueno, ya está listo en la mesa y en un restaurante sirven esto a ver qué lindo voy tirando, ve con un buen sable vamos a ver qué onda y se va para el medio vamos a ver qué parece un dorado un limón no! la... cortó todo la... la... maldito que maldito grande Es un palomé Es un palomé Bueno, ojalá que pique acá Porque acá me voy a quedar nomás Se hace de noche Y ya me quedo acá nomás A relajar un poco Ojalá, ojalá que pique Tengo dos carnadas bien grandes Así que tiene que ser grande el pescado Vamos a ver qué pasa Bueno, anclamos acá en el Paraná En un pozo bastante hondo Puse tres plomos Un chicote largo Y el anzuelo Nos queda un sábalo nada más Así que bueno Vamos a meterle Dos sábalos nos queda Así que lo tenemos para dos tiros Lo voy a encarnar acá nomás Así Bien sencillo Bueno, ahora estamos haciendo el sábalo Que sacamos a la tarde Para la atarraya Así que Vamos a cenar esto Y después ya dormir Muchas gracias por ver Y espero que vayan disfrutado Sábalo a la carrilla No sé, papito Seguirte Y pestao Gracias por ver el video Gracias.